hola muy buenas a todos vamos ya que estamos en otro jueguecito aquí pequeño random de itch.io es un juego gratuito se llama moscas en un tarro flies in a jar creo que somos un científico que estamos haciendo algún tipo de investigación o algo así mainmenu.exe moscas en un tarro y si lo cierro no lo puedo cerrar a y de nuevo la cámara ah vale giro con el tabulador muestro esto tengo un email aprieta cero para comprobar no sé de qué va el juego no sé si creo que no es de creo que no es de miedo a ver bienvenido a tu nuevo trabajo las moscas las moscas el experimento ha sido un éxito los especímenes modificados están actualmente en cautividad en la habitación 537 se han de mantener bajo vigilancia las 24 horas del día bajo momento bajo ninguna circunstancia el personal no autorizado tiene que entrar y tener acceso a los especímenes el nivel de amenaza de los especímenes es z nivel z bueno gracias por su cooperación doctor rovers bienvenido a tu nuevo trabajo hola empleado bienvenido a fcl ha sido seleccionado de una pequeña lista de candidatos para la posición de personal de seguridad por favor siga todas las instrucciones dadas por los superiores para que no queremos que nuestro conocimiento pase a las manos equivocadas gracias por su servicio vale y este es el nuevo hola tenemos a tu amigo secuestrado suelta a las moscas o lo mataremos si se le dices a alguien lo mataremos igualmente está este es tu único la única advertencia que te vamos a dar ccc3 esto que es no puedo clicar aquí mientras esta página en internet real pasado el cero código de administrador no lo tengo password el p la tapa no no puedo entrar en la habitación que abre en la tapa están intentando levantarla van a abrir la la tapita al momento no nos permiten hacer llamadas a las fuerzas de seguridad contacte con el personal más cercano voy a volver a esta página z z z z z no es una página real solver de contraseñas cesar 3 a ver z z z m h pero esto es password solver es password solver vale tengo que hacer todas las letras 3 hacia atrás me de z z z 3 hacia atrás sería w w x y z esto cesar cipher es esto de aquí este de aquí tengo que poner aquí esto y y el shift es 3 con lo cual aquí tengo que poner z z z z punto m h w v desencriptar www.jet simon.com barra flies punto txt a me mandan a esta página open your eyes vale me dan un número no lo veis ahí pero bueno me dan un número 555 990 9413 ooooh ahora tengo una cámara nueva camera 2 is now online génesis 1-3 sésamo y tengo otro correo vale génesis 1-3 bueno vale 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 o sea esto es de resolver puzzles esto es como lo de cicada chaval hola empleados de fundación algunos de vosotros habéis estado quejando de nuestro tratamiento de en la habitación 435 por favor os aconsejamos este tema es altamente peligroso no interactuéis con el sujeto a cualquier persona que experimente contacto prolongado con el sujeto será eliminado a la fuerza vale bueno tenemos otra cámara génesis 1-3 sabe un momento qué dice génesis 1-3 ha puesto ganas es el tercer versículo del primer capítulo del libro de génesis en el dios creó la luz mediante su palabra es una parte de la porción del torah conocida como vereshit en el dios creó la luz mediante su palabra bueno es y dios dijo a sea la luz y fue la luz vamos a hacer la luz será ábrete sésamo no open sésamo hágase la luz y para la luz para que se haga la luz es open no sésame oh ábrete sésamo vale vale son minijuegos chaval de la habitación 1 a cual queremos ir a la 2 por ejemplo no podemos ir de la 1 a la 2 este de aquí nunca va a llegar nosotros empezamos aquí debe de ser empezamos aquí y ahora de aquí podemos ir a la habitación 3 o la 2 eso es la luz claro si yo quiero la luz en la habitación 1 a esto es que la habitación 1 ya tiene luz bueno la habitación 1 ya tenía luz antes ahora a la 2 tengo que llevarla a la habitación 2 entonces la habitación 2 es la de aquí abajo la luz empieza de aquí y hasta ahí bueno así ya tienen la 2 y la 3 a lo mejor 5 5 1 3 7 5 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3 eeeh alerta de seguridad you can move como? correo se ha escapado del tío este suelta las moscas 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 eeeh que suelta las moscas eeeh esto soy yo hello a ver no 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 ha visto a este hombre informe al miembro más cercano para eeeh un premio las moscas las moscas están fuera ya está era eso o sea si se escapaba el tío lo que tenía que hacer era soltar las moscas es un poco un poco raro algo sin conectar la luz a la cámara 2 2 hombre ahora que ya tengo los teléfonos 5 5 1 3 7 5 3 4 1 3 cámara 3 cámara 3 esto soy yo y esta sin luz y las moscas están sin luz también puedo moverme vale ahora no hay nada con luz las moscas están fuera hombre yo creo que se trata de eso para que te imagines tu que es lo que ha pasado ahí no para que dejes libre tu imaginación entonces no se imaginaos lo que queráis así que nada hasta aquí va a llegar este vídeo poned en los comentarios que teoría creéis que es lo que ha pasado aquí o sea que pensáis que ha pasado aquí porque yo me estoy un poco loco si os ha gustado dale a like suscribiros para no perder los frutos de los vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah